La suspensión por amparo en el Congreso no detendrá la municipalización de Villa de Pozos, dijo el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, al destacar que fue positiva la participación de más de 50 mil potosinos en el plebiscito del domingo, el primer ejercicio en su tipo en el estado. Reunión de la Junta de Coordinación Política, donde la ley orgánica especifica que primero es la entrega del informe de gobierno, que esto se hizo el jueves pasado de una forma oficial y formal, a partir de ahí tenemos que nosotros desde la Junta de Coordinación Política armar una agenda, estaremos esperando un poco también que pasen los informes de los alcaldes, que como tú sabes serán esta semana, y a partir de ahí armaremos una agenda muy importante con temas muy sensibles, que tiene que ver con seguridad, salud, agua, finanzas, que son los temas, Secretaría General de Gobierno, que son temas importantes.